Tu ventana niña en mi espera Tu sueño color de rosa y escucha tendra Todas las penas y la maldura de este cantor Despierta niña y oyerás notas de mi guitarra Oyerás quejas de mi alma tristes en mi mental Y a cada hora sueño y me mira por tus caricias En tu ventana todas las noches yo disfruta Hace mucho tiempo que te quería Desde que te he visto en remuestro De aprisionarte con tus hechizos Y desde entonces tu viso y ciego tu extravozón Buenas noches, queridos amigos, dos ciudadanos Si te supieras niña dorada lo que yo sufro Si te supieras de mis ensueños, de mi pasión Estos cariños jamás gustados, estos amores Armandarían con su cerveza tu corazón Bien comprendo si te amo tanto cual nadie nunca De esta vida, de esta vida podrán quererte mejor que yo De estas quejas de la guitarra con toda el alma Te digo, niña, quiero caer tú y ser fe y ser hijo A poco tiempo que te quería Desde que te he visto en remuestro Te aprisionarte con tus hechizos Y desde entonces tu viso y ciego tu extravozón Y desde entonces tu viso y ciego tu extravozón Muchas gracias Realmente no me esperaba esta gran sorpresa La invitación del amigo Taito Como yo te conozco como a ti Muy buenas noches queridos amigos Y un placer de estar acá Creo que el comienzo ha sido con un mitad y prometedor Yo ya estoy en el ocaso digamos Pero sigo manteniendo nuestras raíces A pesar de estar no muy lejos Y es un placer poder brindarles a todos ustedes Las canciones que yo canto para nuestros compatriotas Que vivimos en el exterior Bueno ¿Puede ser otro tema más? ¿Eh? Bueno, bueno Entonces Vamos con esta canción Que es un poco El himno O la canción que nos refleja a nosotros Que estamos un poquito lejos Antes era lejos Ahora es muy cerquita Adelante amigo El himno 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 Muchas gracias, gracias César, gracias Bueno, si me piden una más, vamos a dar una No hay dos sin tres, a ver amigos Muchas gracias por lo que ha hecho Luce para guardar todo el aire Regalando la frescura de tu rizal La lucha con el arpa y la guitarra Tradiciones de mi tierra guaraní Deja que el perfume de azares Se confunda con tu blanco y angustín Deja que te quiera así un poquillo Y que ofrezca mis amores con un beso muy sutil Juntos cortaremos nuestra hija Y a la vela de un arroyo Le darás tu color Deja que mis hermanos te acaricien Y te diga con ternura Para jugar a los rejujos Deja que el perfume de azares Deja que el perfume de azares Deja que te quiera así un poquillo Y que ofrezca mis amores con un beso muy sutil Juntos cortaremos nuestra hija Y a la vela de un rojo Me darás tu color Deja que mis hermanos te acaricien Y te diga con ternura Para jugar a los rejujos Y te diga con ternura Para jugar a los rejujos Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Muy buenos los aplausos Muchas gracias para nuestro gran compañero César Benítez Que volvió a hacer el ruido con esta canción ¡Gracias!